¡Ey! ¡Ay, mi amor! Así, ya tú sabes. ¡Yaki, yaki! Sí, porque esto fue una herencia que nos dejó mamá. Esto fue una herencia que nos dejó mamá y aquí es que vamos nosotros ahora a entrar. Ya tú sabes. Así que vamos para acá adentro. Así que ya tú sabes, mi amor. Ay, Dios mío, estoy emocionada. Hola. ¿Qué buscamos ustedes para acá? No, lo mismo que tú buscas aquí. No, eso lo digo yo a ustedes que ustedes buscan para acá. Nosotros venimos con la mitad del trabajo hecho, entonces vamos para acá. No, no, no. A nosotros que nos toca entrar ahora. A nosotros que nos toca entrar ahora porque acuérdense que esto fue una herencia de nosotros que nos dejaron. Esto fue una herencia que nos dejaron. Y a mí me toca hoy en la casa. Perdón, perdón, perdón. Yo como no vi él me dice vamos que hoy me toca a mí la pieza. Él me dijo lo mismo a mí. No. Chulo. Tú sabes que la vieja yo fui que me la cargué al final. ¿Quién? Ella me dejó todo mi equipo. Oye, hoy me vi a mí muy bien. Hay que hay problemas, los tuyos fue al final. Pero vengan acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el frente de mi casa? Ustedes dos, todos son hermanos míos. Son dos sin vergüenza. De nuestra casa mami. Sí. Nuestra casa nada. Eso te va a hacer con estas dos heridas. Ay, perdón, perdón. Vamos para allá adentro a maticar calla. No, iban, iban. Porque a mí estos shows familiares no me gustan. A mí tampoco. Cuando tú tengas para pagar otro lugar, tú me buscas los 100. No, no, no. No, mira. No te vayas. No te vayas. Ustedes tienen casa. Sigue ahí. Sigue tú ahí. Sigue tú ahí. Espérense. Espérense. Ahora estoy yo en el medio aquí, sin vergüenza. Como el miércoles. Es verdad que nosotros somos hermanos, pero no es verdad que ustedes van a venir aquí como que esta casa de ustedes solo nada más y yo. Ajá. El terreno es mío. Esa tabla, esa tabla me la dejó mi madre a mí. Y también hay un chico. Y bueno, dividan ustedes su casa, pero yo quiero mi terreno. Oye, que ella lo que quiere es su terreno. A donde ustedes tienen esta casa, sus tablas, como ustedes dicen, es en mi terreno. Así es que vamos a ver si dividen esto. Yo voy a un juez civil. Yo voy a un juez que sirva para quitarle todo a ella. Y yo voy a llamar a Rambo. Oh, porque es que es lo que ellos se han llegado a creer, para que me divida la casa. ¡Rambo! Ven acá, manito. Préstame el celular. ¿Para qué? Para llamar a... ¿Para llamar a quién? A una amiga mía. Toma. Dos minutos. Esto es de viva. Uno puede durar el día entero hablando. ¿Aló? ¿Me hablan de la oficina de Rambo? No, yo no quiero hablar con el hombre araña. No. Ese hombre nada más vive gaviado. Hágame el favor, dígale a Rambo que pase por la calle número 13, en la casa número 13. Sí, que lo voy a estar esperando aquí, para que me resuelva un problema. Ok. Así es que él tiene que venir. No. 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 Rambo lo dime cuchicucha. Ay, cuchicuchi. ¡Ay, cuchicuchi! ¿Tengo que parar que se come el guineo? Ah, sí, por favor. Dale otra vez. Ay, me dejó la cácara. Ay, Rambo, mire qué bueno que usted vino. Yo necesito que usted me resuelva un problema. Yo tengo dos hermanos que ahora ellos han querido coger la casa para ellos solos. Claro que hay que hacer. Esto es una herencia. El terreno es mío. Aquí donde está esto. Usted está mirando aquí. Esto es mío. Eso es mío. Ahí es mío. Dividir la casa porque la casa es de ellos dos. Yo quiero que ellos dividan y quiero mi terreno. Vamos a dividir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué fuerza! Y el otro lado es del otro. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, yo no lo quiero! ¡Yo lo quiero para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Yo no lo… ¡Yo no lo quiero ahí! ¡Yo no lo… ¡Divídamelo bien, Rambo! ¡Carajo, pa' acá! ¡Divídamelo! ¡Eso es! ¡Guau, Rambo! ¡Guau, Rambo! Pero yo no sabía que tú tenías tanta fuerza, tanto poder, con un miñiqui, como me lo dividiste todo. ¡Sí! ¡Así mismo es! ¡Ey! ¿Qué pasó? Déjame abrir la puerta. ¡Ay, yo que iba a abrir la puerta! ¿La puerta? ¿Y la habitación? La puerta es mía, mi tabla. Bueno, oigan lo que le voy a decir. Nosotros quedamos en un acuerdo de que yo quería mi terreno, que este terreno es mío, y que lo único que ustedes tienen en su tabla se la dividí en dos partes. Miren la suya de ese lado y miren la suya de este lado, que esto es mío. ¡Ah! ¿Sabes que yo iba a mi tabla? No, yo por lo menos cojo esta palaña. ¿Y ahora, Rambo, qué tú vas a hacer? Nada. Tú te buscas tabla, madera y clavo. Y vamos a armar una casa porque yo no sé dónde vivir. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido!